Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, ya es viernes, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Después de tantos dimes y diretes, de tantos meses de militarización, de acusar de concentración del poder y todo esto, ayer en el Senado, 127 votos a favor, cero en contra. Por unanimidad se aprobó la Guardia Nacional. Entre algunas de sus características habrá mando civil, que era lo que más le dolía a la oposición supuestamente. Mando civil va a tener también homologación a la formación militar para garantizar que tengan nivel los integrantes de la Guardia y también se aseguró que en cinco años se van a retirar de las calles los militares y los marinos. Pero ¿qué creen ustedes? Hoy Andrés Manuel López Obrador declaró, dijo, bueno, está bien, está bien la Guardia Nacional como quedó aprobada, sobre todo porque es facultad del Ejecutivo designar al jefe de la Guardia Nacional, que puede ser o civil o militar. ¿Qué les parece? Temas para tener en cuenta este fin de semana. Primero, la consulta. Sí, una nueva consulta, ahora convocada por la Secretaría de Gobernación. De estas que lo único que hacen es avalar, darle una bala adicional a decisiones que ya tomó el gobierno. Esta tiene que ver con una termoeléctrica y un gasoducto, la Huesca, en Morelos. Hay gente que está en contra, hay gente que dice que va a traer beneficios. Bueno, eso se va a dirimir. La Secretaría va a instalar 147 módulos, 60 municipios, todo Morelos, 15 de Puebla y también algunos en Tlaxcala, por donde pasan los tubos. Bueno, ¿cuál es el asunto? En el aire va a estar el asesinato de Samir Flores, uno de los principales opositores que ni más ni menos, ayer fue enterrado en su comunidad, en Morelos, y estuvo acompañado por una multitud. Esto va a estar tenso. Además, el STLN ya se manifestó y dijo que ese asesinato es culpa del mal gobierno y de sus patrones, que son las empresas. ¡Ojo con eso! Y para ponerle la cereza al pastel, hoy en la mañana, durante su conferencia, Andrés Manuel firmó un acuerdo con la ONU que va a certificar la calidad del agua de la Huesca, que es, ¿qué cree usted?, uno de los principales motivos de la oposición. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la consulta? También asunto para este fin de semana, pero en lo internacional. Venezuela otra vez. Hoy es el duelo de conciertos, del lado de la frontera, pero en Colombia, el Venezuela 8th Live, el de Richard Branson, donde va a estar Paulina Rubio, si se acuerda, ¿verdad? Y a 10 kilómetros de distancia nada más, también en la frontera, pero del lado de Táchira, va a estar el gran concierto por la paz, el que organiza el gobierno de Maduro. Bueno, elementos adicionales. Guaidó dijo que mañana sábado, es decir, después de su concierto, es el día límite para hacer entrar la ayuda humanitaria que ha enviado a Estados Unidos y que hasta ahora se acumula ahí en Colombia. Vamos a ver qué pasa con eso, porque ya ha habido enfrentamientos desde ayer, hay tensión, hay acusaciones de que Maduro quiere boicotear el concierto de Branson y cosas por el estilo. No solo eso, Maduro también salió a decir, ¿saben qué? Cerramos la frontera totalmente con Brasil, no se puede ir en coche ni en camión de Brasil hacia Colombia para evitar que entre ayuda humanitaria. También cerró el espacio aéreo por completo hasta nuevo aviso, pero ¿qué creen? También dejó que entrara un avión ruso con 7.5 toneladas de medicamentos. Así que, ojo ahí, va a estar tenso el ambiente. Ah, además, dijo de una vez, señalo a Iván Duque, el presidente colombiano, en caso de que haya cualquier violencia, él va a ser el responsable. Cuidado con Venezuela. Seguramente lo tiene en la agenda. Este domingo se entregan los Oscars. Así que, mucha atención porque vamos a festejar, ¿eh? ¿Usted diría al ángel o no? ¿Por qué? Va a haber motivos. Cuadro se va a llevar mejor director. También Roma se va a llevar mejor película extranjera, que es algo histórico. Una película mexicana nunca lo ha ganado. No solo eso, es muy probable que también se lleve mejor película. Sería, eso sí, apoteósico. Aunque Green Book, dicen los expertos, le está compitiendo. En total son 10 las nominaciones. Por supuesto, va a estar el tema de Yalitza, esta historia maravillosa de ser una educadora en Oaxaca, una educadora mixteca, a ser una nominada al Oscar. Debemos estar muy orgullosos de esta mujer. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Es un gran ejemplo para la gente que se siente en alguna desventaja en nuestro país. Se puede y este domingo vamos a festejar. Los Oscars van a ser una vez más mexicanos. Y vea usted estas imágenes también. Para cerrar, ahora sí sucedió en un partido de básquetbol colegial. La Universidad de Duke, que es una de las más ganadoras, más importantes, tiene una estrella. Se llama Zion Williamson. ¿Y qué cree usted? Se lesionó. ¿Por qué? Porque como si fuera de teanguis, le explotó el tenis. Se le rompió ahí en pleno juego. Imagínese nada más. Fue tan grave la situación que hasta bajaron en la bolsa las acciones de Nike. Esos no se andan con cosas. Vieron que son tenis de teanguis y bajaron las acciones. Por supuesto, Duke está muy triste. Perdió a su estrella, perdió el partido. Y hasta Puma salió a decir, eso no hubiera sucedido con nuestros tenis. Bueno, estas son las breves del día de hoy. Prepárese para el fin de semana. Soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o métase a la página de Ángel Metropolitano. Chau, chau.